A Stephanie le fabricamos una prótesis ocular, la cual mejora su apariencia y equilibra la condición de su hemicara derecha con su hemicara izquierda. Joan es un paciente el cual perdió su globo ocular derecho por trauma hace dos años. Hicimos su proceso de rehabilitación y este es el resultado al día de hoy. Cuando un paciente ha tenido una enfermedad, un accidente, el cual ha sido sometido a un tratamiento médico y quirúrgico y finalmente no es posible salvar su ojo y la función visual, la única opción que le queda es ser rehabilitado mediante un dispositivo médico fabricado a la medida llamado prótesis ocular. Los pacientes preferidos son de todas las edades. Niños en los cuales en su etapa de formación fetal el ojo no se ha formado. Adultos los cuales han tenido enfermedades, accidentes por los cuales se ha perdido el órgano del ojo. Estamos en el laboratorio donde fabricamos las prótesis oculares. Contamos con el certificado de capacidad de producción para fabricar estos dispositivos médicos a la medida. En esta sección del laboratorio estamos en la fase de producción de la caracterización de los detalles estéticos de la prótesis según las condiciones del ojo sano. Cuando a mí me pusieron a prótesis literalmente yo salí del consultorio y lloré y me decía ¿por qué lloré? Yo le dije de felicidad porque el ojo otra vez está donde debía estar. Realmente estoy muy feliz con mi prótesis y gracias a Dios al doctor y a la Foscal que me dieron la oportunidad. Estoy feliz, feliz. En los últimos seis años en la institución se han rehabilitado aproximadamente 700 pacientes quienes hoy pasan desapercibidos dentro de la sociedad cumpliendo el gran objetivo de nuestro servicio.